La justicia es la mayor demanda de las víctimas directas de este gobierno. Los cuatro pilares de la justicia transicional son verdad y memoria, justicia plena, reparación integral, garantías de no repetición, dijo Alan Gómez, integrante de la Unión de Presas y Presos Políticos. Queremos que las organizaciones opositoras se comprometan a darnos justicia a las víctimas directas. Yo creo que las víctimas directas y las organizaciones de víctimas han tenido una indefensión por parte de muchas organizaciones porque no se les ha dado verdadera asistencia. Hemos visto que muchos han quedado prácticamente en el olvido. No a todo mundo se le reconoce como víctima directa. No todas las organizaciones tienen la legitimidad y el puesto que merecen ante las oposiciones. Entonces es muy importante para nosotros el tema de justicia. Y yo creo que a veces se olvida que por qué salimos a las calles. Yo creo que una de las primeras demandas que el pueblo hizo al salir a las calles fue víctima, fue justicia para los asesinados. Y eso creo que no debe olvidarse por parte de la oposición. Es que en el caso de la indemnización solo es uno de los parámetros de la reparación integral. La reparación integral, que es uno de los cuatro ejes de la justicia transicional, habla de restitución de derechos, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantía de no repetición. O sea, la indemnización solo es un poco. Yo creo que debería hablarse también y reconocerse que hay presos políticos por parte de estas organizaciones internacionales para que podamos hacer pronto su libertad antes de hablar de una reparación que solo cae en indemnización. Yo creo que no hay que desviar la atención de la justicia transicional, que no solo radica en indemnizar a las víctimas, ya radica en justicia plena, en buscar la verdad de qué pasó y garantizar que no vuelvan a suceder estos hechos. Alan Gómez aseguró también que la oposición no ha demostrado acciones contundentes para exigir justicia. No, no ha habido justicia. Hemos visto todavía las detenciones ilegales, los asesinatos, como el caso que pasó recientemente por gritar Viva Nicaragua Libre. Yo creo que esas cosas no deben de estar pasando en Nicaragua. Y no he visto por parte de la oposición una beligerancia o una contundencia de hacer actos más fuertes que lleven de verdad una solución sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Y las organizaciones de víctimas estamos muy concentrados en el tema de lo que es la defensa y promoción de los derechos humanos y sobre todo que respeten nuestro proceso de justicia. Por eso es que lanzamos esta campaña de justicia transicional. Para Noticias 12, Castalia Zapata.